Vamos a tocar con los toloditas, con la frontera y con Burnham, que son grupos de los que hemos mamado, que ni programas finales. Pues se merecía estar aquí a este tema, joder, que es de cuando empezábamos. Ese tema que sale en la calle en un césped con una guitarra de una litrona y una bolsa de doritos. ¡Sabe, pases! ¡Eramos de pelotazos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!